¡Suscríbete al canal! Otra, y chorra, y suerte, y lo que se diga No me digas que ya me van a asustar, esto se ha quedado negro, ¿eh? ¡Negro! Vale, alguien me dijo que si le daba al... A la nariz de este, pasaba algo Pues bola, bola, ¿eh? Bueno, me está hablando este tío Yo creo que hasta que este tío no se calle, la fiesta no empieza Así que hasta que el tío no se calle, yo voy a seguir aquí Tan tranquila y no voy a hacer nada Es que por decir eso no me he ganado Pero es que mírate, ni he tocado nada Y voy por el 95% A no ser que tocas la nariz del osito El osito Freddy, ¿no? Pues ya me... Me den por todas partes Vale, he tocado porque ya estaba escuchando cosas raras Nada Lo paso Ese ya viene Bueno, de momento me vamos a dejar abierto Solo una Voy por el 85% Tócate las narices Sigues ahí Titi, tititorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorirorica Y me acato yo porque voy a asustar a yo, cabrones Ahí ya me están viniendo los 7 81% ¡Persneto caona! ¡Fantasmas! ¡Que sois unos fantasmas! ¡Venga, hombre! ¿Me pasaré la noche 3? ¡Decido en los comentarios! ¡Limpita! ¡Sin ningún susto! Ese sigue ahí ¿Y este? Este también sigue ahí ¡Ay! Que a las 3 tendría que estar al 50% Y no son ni las 2 ¡Vamooos! Ya si me relajo, me estreso un rato ¡Puta madre, tío! ¡La madre que te trajo! ¡Ay, coño! Apaga la luz ya Es que sé que está el osete por aquí Míralo Bueno, de momento no viene, así que ¡Vete ya, pesado! No te quiero Ni un poquito, eh Tío, que son las 2 Déjame en paz Venir sobre las 4 Que no tendré nada que hacer Me cago en la puta La madre que lo trajo Le he visto corriendo en las cámaras Y me he puesto nerviosa Y no me ha dado tiempo ¿Cómo se llama el zorro? ¿Forsi o algo así? Me cago en Forsi Bueno, vamos a volver a intentarlo Porque Me cago en macho Esto sería Escucho los pasos corriendo Y ya tendría que Es que Me ha pillado desprevenida, macho Me ha pillado desprevenida Totalmente Ay, que puto susto Le he dado, macho Mira, es que No voy a tocar na, eh Ahora me llaman Me llaman Hoy no me llaman más Pues no Es que prefiero que me llamen Saber, no sé Así tengo alguien Con quien hablar y tal Sí, todo el mundo diciendo No Si son unos peluches Super kawai Ahí hay dibujitos Super kawai Hechos por niños Pero no saben Lo que les espera Macho Vale, el oso Hijo de puta Cabrón Que viene Bueno, yo cierro Por si acaso Míralo, míralo Lo tengo ahí Y el oso El oso sigue ahí Vale, creo que Se ha ido, ¿no? No, se ha ido Un poco para atrás Pero irse No se ha ido Bueno, por si acaso He sobrado la puerta Ay, Dios mío Son las dos No llego Pero dejad de caminar Ya, pasitos Que vienen Ay, la madre Yo cierro por si acaso No me fío No me fío Y eso sigue ahí No, tú ven Tú ven, ¿eh? No, se ha ido Se ha ido Vale Si se ha ido Vale De verdad No puedo Me va a dar un ataque Ay, Fossi Cabrón De los cojones Ay Yo, yo Cierro las dos puertas Bueno, cierro una, ¿eh? Tío, no puedo Estoy en tensión Alguien me va a salir Lo sé Que Fossi Que Fossi no está Que Fossi no está Míralo 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 Joputa Que no te hablo Vete por donde ha vuelto Vale Sigues ahí Mierda Que los tengo los dos Los tengo los dos Que me voy a quedar sin nada Que son las cuatro todavía Joder De puta Me voy a salir por las dos partes Cabrones Sois unos cabrones Vale Los os ha ido Los os ha ido Pero el pío pío Sigue ahí De los cojones, tío Me quedan seis por ciento No lo consigo Cabrón De mierda Vete a tomar por culo Ay Me caguen Me he quedado sin nada Me he quedado sin nada No 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 Mamá No 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 Teddy Por favor Por No acaba la canción No 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 Me jodan Uy Perdón Que de la emoción Pase cerrar el juego Bueno Ya sé que me dijiste Que jugar al dos Pero claro Si no te pasas el primero ¿Cómo coño vas a jugar al dos? Si el primero me lo paso Y luego pues ya juego el dos Aunque sería lo suyo Madre El susto del principio Y lo que más me lo ha hecho pasar ahora Tela eh Tela Nada Si os gusta Five Nights and Freddy's Pues le dais A like Y nos vemos en el siguiente video Hola chicos Mua Sayonara